Hola, 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 no vengas sola, hola, 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 no sé si se me oye, ¿me decís que sí? Hola, hola, creo que no hago un directo desde este verano, ¿no? Vamos a ir por partes, ¿empiezo ya o me espero? Bueno, ya somos 2000, yo creo que está bien, ¿no? Vale, nada, estoy nerviosa porque os voy a contar cosas mías de salud y tal y cosas que voy a ir contando poco a poco porque tampoco puedo contar mucho hoy, pero cosas para que sabiáis, cosas que me hacen ilusión, ¿vale? Primero de todo, bueno, esta semana he tenido los labios fatal, os cuento, ¿vale? O sea, no sé si os acordáis en la academia que, bueno, pues que tuve un montón de pupitas y tal, es serpes labial, ¿no? Vale, ¿por qué me pasa esto? Hace como, no sé si os acordáis de lo que escribí hace tiempo en Instagram, que estaba pendiente de una operación, tal, quistes, bueno. Bueno, por noviembre o así, por la noche un día me desperté porque me moría del dolor, del bajo abdomen, ¿no? Aquí como en los ovarios. O sea, me dolía del dolor nivel, me fui al hospital, ¿no? Bueno, le desperté a Flavio y le dije que me llevara al hospital porque no podía andar, no podía respirar. O sea, pensaba que me iba a morir del dolor. Total, que me fui al hospital y, bueno, me hicieron mil millones de pruebas. Nada, ¿no? No era infección de orina, no era oncólico, no era apendicitis, no era nada. Total, me pusieron medicamento en vena para quitarme el dolor y tal y se me quitó, pero claro, cuando se me pasó el efecto, pues volví. Total, que esto no, estoy hablando de finales de octubre, principios de noviembre, justo o incluso septiembre, porque creo que fue antes... Bueno, da igual, ya hace tiempo. Entonces, no se me pasaba, no se me pasaba, así que dije, me voy a ginecólogo porque... Esto creo que es de los ovarios, total. Que fui al ginecólogo, me miró y yo tenía en el ovario derecho un quiste así. O sea, casi del tamaño de mi cabeza, ¿no? Era esto. Esto. Entonces, me dijo que tenía que tomar unas pastillas y que volvieran tres meses, era un tratamiento, que seguramente se habría ido, pero que si no se iba, eh... Ya en cooperar. He quitado el wifi. Bueno, total, que me tomé las pastillas, me tomé las pastillas, volví hace un mes al ginecólogo y el quiste ha desaparecido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Al quitarme las pastillas, he vuelto a ocular, me han bajado las defensas, he estado toda la semana muy mala, he tenido infecciones de orina, porque siempre me pasa y me han salido mil millones de pupas en los morros. O sea, hoy me los he pintado, pero todavía tengo aquí la costra, tuve todo esto lleno de pupas. Ahora os enseñaré una foto bien después, todo esto lleno de pupas, todo esto, aquí... Importante que ya estoy bien, me queda un segundo quiste, que es este, ¿vale? Que este salió en la academia y que me lo voy a quitar. Ahora estoy bien, sí, pero me habéis estado preguntando un montón. Solución, o sea, a la mínima que os duela, sobre todo a las mujeres, parte de ovarios o de todo lo que sea el suelo pélvico, acudid a vuestro ginecólogo, no os esperéis porque si yo no hubiese ido, que hubiese estado tomándome mi medicación para quitar el dolor, paracetamol, nolotil, etcétera, no sé qué habría pasado, la verdad. Igual hubiese sido súper tarde, me hubiesen tenido que operar o no sé, creo que eso. Por esto también estuve un poco desconectada porque lo pasé, lo pasé muy mal, la verdad. Y más cosas que os quería contar. El lunes me quito las extensiones, ¿vale? Y me voy a poner otras. No me las voy a teñir esta vez de rosa, pero vamos a hacer cosas muy guays, cosas que os quiero contar. Se vienen temas, ¿vale? Se vienen canciones, pero son canciones que he compuesto yo aquí en casa, o sea... Y son canciones como... No sé, no van a ser a lo mejor los temazos del verano, o sí, quién sabe, no, pero no lo creo, porque son, no sé, es como algo súper íntimo, cosas que de verdad me emocionan, cosas que de verdad siento yo desde dentro, cosas que os quiero contar, cosas súper íntimas, cosas que de verdad me inspiran a escribir, ¿vale? Porque, no sé, yo quiero que esas cosas estén ahí, y quiero que estén, lo que sí que os voy a pedir, por favor, que tengáis paciencia, mucha paciencia, con mar de dudas, ¿vale? Porque, porque mar de dudas es una canción que yo empecé a escribir en cuarentena en mi casa y que no le di ninguna importancia, de hecho, le tuve que decir a mi madre que me mandaron una foto de la libreta, que la tenía allí en Beñarres, y porque no me acordaba ni de los acordes, ni nada, no me acordaba. Y total, que mar de dudas, con calma, ¿vale? No la tengo ni maquetada, ni a piano, o sea, la grabé con el móvil yo un día aquí en casa y se la pasé a mi AR para que sepa, pues para que sepa que esa canción existe y tal, ¿vale? Pero de momento esa canción no va a salir, ¿vale? Porque, porque no, y ya está. Es que no sé, porque necesito más tiempo, ¿no?, para esa canción. Necesito darle muchísimas vueltas y ahora tengo un montón de trabajo. Estoy muy contenta. Por cierto, el jueves por la noche me voy al pueblo porque estaré en Alcoy el sábado cantando en el homenaje de David y Mongeor. Después también voy a grabar cosas para Apunt, pero será. Es que es un programa muy chulo que tengo muchas ganas de que veáis porque me vais a conocer muchísimo más a mí, vais a conocer muchísimo más a mi pueblo, a sus costumbres, a todo. Va a ser súper, súper, súper divertido. Tengo muchísimas ganas de que lo veáis. Y por fin voy a ver a mi sobrinita que no la veo desde Navidad, que era así y ahora es esto, que ya casi anda. Que tengo muchísimas ganas. Cosas, se viene un videoclip muy guay, que van a salir amigas mías y todo, que se va a grabar en un sitio muy, muy, pero que muy guay, ¿vale? Que ayer les puse la canción a unos cuantos de OT y les encantó. Y espero que os guste un montón a vosotros. Y yo qué sé, es que tengo muchas ganas de poder contaros un montón de cosas. Vale. Y después otro videoclip de la canción súper especial para mí, que espero que os guste. Tengo la idea ya, que espero que os guste, y tengo el sitio. Que tengo muchas ganas de contaros todo. Y como yo tengo muchas ganas, hago este videoclip para crear un poco de hype, ¿vale? Los proyectos relacionados con, por ejemplo, me preguntáis mucho sobre los castings, ¿vale? Pues hice unos castings para tu cara, me suena, con un montón de gente, como todos sabéis, porque me visteis en la final y dijeron, Samantha tiene que estar en la final. Bueno, pues para eso hay que hacer unos castings. Los hice, pero no se sabe nada, ¿vale? Y hasta septiembre no empieza el programa, así que ya cuando se pueda decir cosas, lo diré. Otras cosas, ¿qué voy a decir? Tengo la casa llena de cajas. Me he comprado la rumba. Estoy haciendo la comida porque ahora soy una chef. Os prometo que estoy cocinando. Y no lo hago mal, ¿eh? ¿Vale? Porque como tengo una dieta, estoy siguiendo una dieta, pues tengo que cocinarme yo mis cosas porque no como lo mismo que mi compi. Y... a ver. Creo que... Es que iba a hacerme un esquema, pero se me va fatal hacerme esquemas. Y... bueno, eso. Hay una segunda edición de... de mi refugio, que espero que os guste. Estoy siguiendo... Estoy siguiendo... Estoy escribiendo muchísimo. No sé por qué estoy como muy inspirada. Cuando os pueda subir cosas, se suben cosas. Vale. Gira. O sea, el primer concierto no será el del 18 de junio, pero sí será el primer concierto que haré en la Comunidad Valenciana. El del 18 de junio, digo. Me preguntáis por la firma de San Jordi. Yo no sé nada. Lo he preguntado y como el COVID está como está, seguramente lo más probable es que no. ¿Vale? Porque, bueno, el año que viene, si se puede, pues se haremos firmas y haremos un montón de conciertos. Entonces, en cuanto pueda, os voy a subir un pedazo de cartel gigante, que lo voy a ir poniendo por toda España. Yo, la cola, iré pegándolo para que os enteréis todos de todas las fechas, todos los sitios que habrá. Será todo a foro reducido, será en un formato pequeñito, pero, jolín, me hace mucha ilusión estar con vosotros, veros las caras, hablaros, contaros un montón de cosas. Y, ah, ah, quería decir, hago el directo ahora, sé que es un poco, putada, para las personas del ATAM y tal, pero es que no puedo, esta tarde no puedo, mañana no puedo, lunes tengo trabajo, martes tengo trabajo, miércoles me voy a la peluquería, tengo que hacerme el rubio y el jueves me voy pitando a Valencia porque tengo un fin de semana de trabajar mucho, espero que el domingo mi madre me haga una paella porque el lunes ya me vuelvo a Madrid otra vez, que tengo más curro, más sesiones, grabaciones y yo estoy muy ilusionada, muy contenta por todo lo que se viene, espero que, que me, ay, son las ocho de la mañana, flaca, mira cuánto te amo, que me desperté, no sé es qué acento acabo de hacer, pero muchas gracias a la gente que, que está aquí y que es súper tarde, que, que bueno, que creo que ya está y ahora os espero, os espero, bueno, vamos a hacer una rondita de preguntas, me podéis preguntar cosas y yo os leo, vale, y haz tú la paella y nos subes un videotutorial, pues mira, igual te sorprende y lo hago, me acabo de dar una idea, vale, y Fla, Fla, no está, está en una reunión de trabajo, ah, ah, que esto que pone ahí son las preguntas, vale, 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 ¿cómo te imaginas en diez años? Eh, no lo sé, ¿cómo me imagino en diez años? Tendré treinta y siete años, pues mira, igual que ahora, ¿no? Viviendo mi vida, siendo muy feliz, y no, no habrá más vídeos de nada, habrá vídeos nuevos, canciones nuevas, y totalmente, un estilo totalmente nuevo, con muchas más baladas, y, y muchas más cosas, vale, voy a ver las preguntas, mira, la única vez que he ido al norte ha sido cuando fui a Bilbao una noche vieja con mis amigos, que me encantó, o sea, me encantó Bilbao, me encantaría ir a, a, a Euskadi, la verdad, hacer un, bueno, a Euskadi, a Asturias, a Galicia, vamos, todo, es que el norte no he visto nada de España, solo he estado en Bilbao, cuando se pueda, le he dicho a Eva que tenemos que ir a, a Galicia, porque, o sea, me encanta el verde que tenéis ahí, todo, vale, Samantha, ¿cómo está el Muzik? El Muzik creo que murió, os cuento, ¿vale? En Beñarrés hay un montón de zorros, halcones, ¿qué se dedican? Pues, bueno, pues son depredadores, y mi padre perdió muchísimos, muchísimos palomos un día en la, en la sierra, creo que falleció, creo que es uno de los que falleció, lo siento mucho, se me ha olvidado deciroslo, que no me acuerdo, ahora no sé si lo estoy diciendo en serio, se lo preguntaré a mi, a mi padre mejor, es que perdió casi todo, se le quedaron cuatro palomos, y uno, bueno, uno volvió con todo esto abierto, justo era, eran navidades, y mi padre y yo lo, vamos, en un arreglo, porque él, va de trabajo en la Cruz Roja, entonces, pues más o menos, bueno, trabajó, hizo la mili de voluntario ahí, y estuvo muchos años, y se lo cosimos todo, esto se le curó, pero se le infectó otra parte, que no habíamos visto, que tuvo aquí, y, y al día siguiente, estaba, estaba muerto ese palomo, así que creo que el music, o sea, ahora se lo pregunto a mi padre, y os lo confirmo, porque no me acuerdo, como pasó tanto, lo siento, pero juraría que sí, de todas formas, hay un montón de nuevos, pasa que ahora no es temporada, este verano vamos a conocer a otro picho, es un apasionado de los animales, y le pone todos los nombres, hay un palomo que se llama Sin Más, otro que se llama Cruz a la Pasarela, y uno que se llama Universal, y a ver, voy a por más, lo siento por, como no os lo he dicho, pero, lo siento, a ver, ¿cuándo irás a Menorca? Menorca no lo sé, pero espero ir a Baleares, a lo mejor veis pronto, ahí lo dijo, y ya no voy a decir nada más, y ya no voy a decir nada más, no, de momento, de momento, a ver, ¿quieres tener hijos? De momento no, nunca, o sea, no me lo planteo, ni a largo, ni a corto plazo, sí, por mi tierra van a haber muchos conciertos, muchos, muchos son, a ver, muchos, no van a ser diez mil, pero, sí que van a ser bastantes, ¿vale? Por, por mi tierra, estoy muy contenta, esto me lo estás preguntando mucho últimamente, la verdad es que sí, o sea, mucho, pues la verdad es que para el trabajo que tenemos, nos vemos bastante, hacemos muchos reencuentros, ahora, ahora menos, pero, la cita, pues nos, nos vemos normalmente, la verdad, ay, que meto a gente, tú, es que todas las preguntas, hay como diez preguntas que enviáis la misma todo el rato, ¿habrá colaboración pronto? Define pronto, habrá una colaboración, habrá, como ya hubo en el otro, en el EP, habrá colaboración, y, habrá cositas, me preguntáis por José María, que no existe, y no sé si va a existir, así que, yo qué sé, que por cierto, ayer me regalaron, ayer no, el viernes, antes de los Enderrock, me regalaron anchoas, de la escala, muchas gracias, a la gente que nos regaló, que iba yo ahí, tengo una foto, que estoy así, que es amarillo y tal, pues son anchoas, no las hemos probado todavía, ahora las probaremos, esta tarde, esta noche, las probaremos, venga, y, el nuevo single, no puedo decir, ya dije que sería en mayo, ahí lo dejo, que espero que, ayer era viernes, ay, pues son jueves, y, de momento, estoy muy contenta, a ver qué leía, cómo conocíste a Linda Rodrigo, la chica del videoclip, por Ivri, porque es amiga de Ivri, y le conocí por ella, pero ya la conocía de antes, porque se presentó al casting de OT, y estuvo en la voz y tal, entonces, la conocía, ¿qué vas a comer? Pues estoy haciendo, una crema de verduras, y luego haré quinoa, con verduras salteadas, no es nada super guay, pero, el otro día, hice un postre super chulo, y nos lo llevamos al campo, os lo explico, era, avena, semillas de chía, dátiles troceaditos, lo pones todo, a triturar, un poquito solo, ahí, luego lo sacas, le pones un poco de leche, de avena, o alguna leche que tengas, si este es vegetal, mejor, porque así no se queda, el sabor de la leche, haces como una masita, la extiendes, derrites chocolate, de 85% o más, lo pones por encima, a la nevera, y se queda crujientito, crujientito, y son como barritas, y estaba super rico, bueno, si, es que ya entenderéis, todo esto, cuando lo podáis entender, vale, pero os cuento, yo estuve fatal, en estos meses, porque tuve mucho trabajo, sobre todo, ya os lo conté, cuando estaba grabando, todo el de Beus, iba y venía, iba y venía, y estaba con el disco, y estaba con las promociones, y estaba, que si lo de H&M, que si lo de Vivex, bueno, y tenía, eh, Chuso, mi amigo Chuso, saludad todo el mundo, a mi amigo Chuso, y seguidle, porque dibuja super bien, o sea, es un artistazo, bueno, tuve las cervicales engarrotadas, fui al fisio, y lo pasé bastante mal, y el fisio me dijo, o, o haces deporte, o, o sea, te vas a joder muchísimo, las espaldas cervicales, y encima para cantar, y todo, entonces, voy una vez al mes, o cada dos meses, al fisio, y hago deporte, pues desde enero, empecé a hacer deporte, y ahora ya más en serio, con el entrenador personal, que estoy, muy contenta, y nada, eso, la verdad que, el deporte ayuda mucho, en la vida, canciones en Valencia, sí, canciones en Castellá, también, vale, es que, de salud de estos meses, no, encima, bueno, no lo, no dije nada, pero ya lo sabéis, que en octubre, tuve COVID, bueno, salió en las noticias, ¿no?, en canal, en Apunt, salió, y ya, estuve, 22 días, en el pueblo, confinada, cuidaros mucho, chicos, y cuando, os toque la vacuna, yo, por ejemplo, a mí me toca la vacuna, y la primera, o sea, ahí para ponérmela, por cierto, el viernes vacunaron a mi abuela, y, os leo en preguntas por aquí mejor, porque esta aplicación de las preguntas, nos enseñas tu último tattoo, espérate, es que lo hago fatal, se me da fatal esto, chica, vendrás a Andalucía, me encantaría ir a Andalucía, la verdad es que me gusta mucho, he estado de Andalucía, en Granada y en Sevilla, ¿no?, solo lo súper típico, es que en verdad, he hecho un poco de turismo por España, y me da mucha rabia, porque es súper chulo, ¿has escuchado Diepolies? Sí, he escuchado Diepolies, y me encanta, la nueva canción de Eva, ya se lo dije a ella, la crem de la crem, que estuviera súper contenta del videoclip, es que es una artista, o sea, yo flipo con ella, tío, ya no solo como guionista, sino ya lo actriz que es, ¿no? Y a Anne, o sea, me ha encantado el disco, me ha encantado, el de Javi, nos llegó ayer, os lo traigo, que es súper bonito, ahora ya me lo ha, ¿de dónde lo ha dejado? Nada, no sé de dónde lo ha dejado, cuando le da por limpiar, el disco de Javi, muy guay, la verdad que muchísimas gracias, después haré una historia, y esto se va el coche, pero de cabeza, es precioso, o sea, mirad, es precioso, es súper bonito, todas las letras, es que mirad, es súper chulo, mirad, qué guapo está, está muy chulo, y nada, chicas, pues, yo ya, yo ya, ya os he contado todo lo que podía contaros, que sé que no es mucho, pero, pero, bueno, pues, ahí lo tenéis, por detrás, no había enseñado, y nada, que, muy, muy, muy contenta, tal, es que estoy leyendo, intento leer, y hablar a la vez, y me es súper imposible, sí, me he escuchado el single de Cepeda y Roy, y me ha encantado, o sea, se lo dije ayer a Roy, hablé con Roy, y le dije, tío, qué pasada, la verdad es que el viernes salieron temazos, el de Belén, una locura, o sea, el viernes fue, brutal, y sí, me preguntáis mucho, me encantaría volver a estar de jurado, si hay una segunda edición en Duel de Beus, la verdad, porque fue súper chulo, una experiencia súper bonita, la verdad, y, nada, que, si no tenéis, es que estoy leyendo, si no tenéis más preguntas, pues, cerramos aquí el directo, porque yo ya os he contado todo, uy, ¿estás feliz? Sí, estoy muy feliz, muchas gracias por preguntarlo, así que nada, chiquis, nos vemos, mira, la noche hermana, estaba diciéndolo antes, que tengo muchas ganas, de borear a la niña, que es más pequeñita, es muy pequeñita, muy pequeñita, lele, Lérica, Lérica, ahora, ¿entradas virtuales, en algún momento, tus conciertos? De momento, no lo sé, es que, como todavía no sé, cómo va a estar el tema, ni cómo va a estar de aforos, por eso estamos tardando tanto en sacar entradas del concierto del 18, porque es que, como no sabemos qué aforos van a haber, ni cómo va a estar la situación de la pandemia, pues, es más complicado, vamos a, no me joco, ya tienen que salir pronto, porque ya en tres semanas estamos en mayo, y ya de mayo a junio, pasa volando, ¿cómo haces para tener tan buena actitud? No tengo tan buena actitud, simplemente estoy, a ver, ahora estoy en un directo, que yo luego termino, y me pongo a ver la tele, y estoy así, ¿sabes? Que soy una persona totalmente normal, no estoy todo el día súper positiva, de hecho, me enfado muchísimo durante el día, y me quejo muchísimo, y es lo normal, también. Así que, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis así ahora? Ay, mira, pasó. Es que no sé, enviáis muchas cosas, y me cuesta leeros y contestar, pues sí, es que iba a hacer deporte, y me he puesto a hacer el directo, y ya no he hecho nada, por eso voy en pantalones cortos. Y nada, chicas, que muchísimas gracias por este ratito, voy a empezar ya Sky Rojo, que me lo estáis pidiendo mucho, y así empiezo alguna serie, porque hace un montón de tiempo que no veo nada. Y nada, la Fanta, no, no me gusta la Fanta, ni de Coca-Cola, ni nada. Y sí, la semana que viene estaré en Alcoy, ¿vale? El sábado, sí, el sábado estaré en Alcoy, en el homenaje a Ovidio y Mongeor, cantaré una canción a piano, y nada, que a ver si la gente que está de público os puede subir algún vídeo, y yo cuando pueda también lo subiré para que veáis la actuación. Y nada, y que muchísimas gracias por este ratito, ¿vale? Os iré contando que estoy súper bien, súper contenta, muy muy gustada con todo lo que se viene, espero que vosotros también estéis súper contentos, y nada, chicos, gracias por seguir aquí, porque ya ha pasado como casi un año desde que salí de la academia, y seguís aquí apoyándome. Y nada, bonitos, un besito para todos, y feliz fin de semana, aunque va a llover muchísimo, por lo menos aquí en Madrid, espero que en vuestras comunidades, pues haga bueno, y podáis por lo menos ayudar a una vuelta. Gracias. Chao.